... Prometieron no cortar ninguno, 30 llevan. O viene el consejero de urbanismo aquí a prometer que no continúa la obra o no nos movemos. A retroceder 40 o 50 años en los beneficios que tiene una plaza como esta para irnos hacia el hormigón. No pueden cambiar un pulmón por hormigón. ¡Suscríbete al canal!